No sabes cuánto me duele hoy tu ausencia Con tu partida te has llevado la mejor versión de mí No sabes cuántas noches yo he sufrido Mi alma gritos pide que regreses por favor Vuelve a mí que sin ti yo no soy feliz Te necesito como el aire para respirar Como el agua para poder vivir Con tu adiós te llevaste la mejor versión de mí Hoy mi cama se siente vacía y mi alma se encuentra fría Hoy conservo tu dulce aroma en mi almohada Cuando cierro mis ojos me tropiezo en tu mirada Solo queda el recuerdo de tu dulce voz Acompañado del vacío que dejó tu adiós Vuelve a mí que sin ti yo no soy feliz Te necesito como el aire para respirar Como el agua para poder vivir Con tu luz te llevaste la mejor versión de mí Hoy mi cama se siente vacía Y mi alma se encuentra fría Vuelve a mí que sin ti yo no soy feliz Te necesito como el aire para respirar Como el agua para poder vivir Con tu adiós te llevaste la mejor versión de mí Hoy mi cama se siente vacía Y mi alma se encuentra fría